¡Adiós! ¡Huacho! Quiero ver si alguien arranca. Arranca el equipo de Henson, Tato y Misael. ¡Vamos a darle un buen buen ajuste, huacho! ¡Como nosotros sabemos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Dos! 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 en cualquier lugar, ayer en Buenos Aires y en Santa Fe cantas ganas de rapear Pero como hoy en la invasión rapeo yo tan cómodo El Henson y estos dos, ¿quiénes son? Hacemos en el beat con el J de la cámara Que tarda más el DOJ, larga más Yo soy el Pomo como el corsierto de la renga Yo a eso no lo aplaudo, no necesitan arenga Eso a mí no me importa, pa' mí es otra arena ¿Nosotros quiénes somos los que sudamos la remera, primo? Bueno, pero en eso no hay necesidad de mentirlo Porque si fueras local de verdad no tendrás que pararte acá para decirlo ¡Che! Y en realidad eso que dijiste me suena muy mal Porque aplaudes como foca loca, yo defino como farfán ¡Che! Pero un farfán, sos un farfante en la primera Y piensan que son elegantes, con el talento me superan Mi hermano, yo no le doy en la pera Antes de la batalla, ¿quiénes son? Después de la batalla, ¿quiénes eran? ¡Che! 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 Estoy rampeando en los lugares Voy a desafiar la vida y voy a desayugar Lo pude cuando no me envidaste ¿Cómo? Vamos afuera, aunque vengan de afuera Ey! Ustedes no necesitan una arenga Pero si un jenga, son de mala manera Ey! Hermano, así de una Clamamos todas las que queremos Y bailamos, no sé quién serán No sé quién somos, pero seremos ¡Che! Dios dice, ¿estos quién mierdas son? ¿Lo querés meritar? Primero uno nos conoce y después no nos puede olvidar Entonces, ¿qué onda? Negro, eso va a sonar genial Te lo ocupo, Watshuk Shack, como el amo de la instrumental Es el Henson, que suena en todos los lugares No tiene el Henson Yo cajé la play con Henson Juegos ilegales ¡Ja! Y eso no lo entendiste y te recabe ¡Ja! Porque si querés la chimpeamos y jugamos allá A ver quién es más clave Sí, pero en la segunda entrada se te fue el aire Y no está mal la base Eso quiere decir que tu garganta no está al alcance Vos querés hacer un gol, pero te da mal el pase Se iba derechito, no lo cante, no lo grite y no se abrace ¡Gol! 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 Espérate Catalina, yo te aplasto como boa Mientras eso olvida las rimas ¡Era el gol de la fecha, Gamboa! ¡Gol! Si la entendiste no importa, te las clavo todas Suena como el sonido adyacente que te cala la supernova ¡Era el gol de la fecha, Gamboa! Te equivocaste mal El gol de la fecha era con Sabian y con Rosario Central Así que me escapa, todo lo pudo pasar Él no quiere que lo acompañen, quiere que le tengan que pagar Los que invitan en los barrios no rapean, siempre andan en la esquina con las nueve Sangre familiar italiana, caigo al barrio Tatuto N Vos sabés como era rapero hasta que éramos nenes Nosotros hacemos esto, siempre las vivimos ustedes ¡Quieren encontrarlos, dale! ¡Gol! ¡A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Vamos de nuevo! Arranca el equipo que terminó ¡Enterramos de nuevo, dale! Come on, come on Yeah, 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 what's up, my nigga? Hey yo, hey yo What's up, my nigga? Un, tres, dos, uno What's up, my nigga? Esto no se me olvida Es otra liga, Terini y Big Red seguida Hey yo Pa' rapear no me hagan fila Se perfila, se apila este filo de la filosofía Porque me olvido la rima Los pibes a mi me empiezan a criticar Se me puede olvidar la rima pero nunca da ganas De rapear Sigo sonando, acabo en cualquier lugar Mi casa donde encuentro un cypher y ese para mi Es el rap Si para vos tu casa es el cypher entonces llega el desalojo Y el que cobra el juicio es el abogado que justamente Tiene cuatro ojos Entendiste? Y ahora te persiguen los piojos Te noto miedo flojo, te anulo el salario y después te recojo Yo en mi casa viviría toda mi vida Y sería constante Pero te tengo que admitir esto de viajar Es interesante primo Te la tengo que dejar ahí Siendo persistente Entrando como quiero dentro de tu mente Hay algo que no es caja, el cypher es tu casa Yo soy tan raperos que duermo en una caja Te lo hago así de una pa' que así rapeamos todo El que la entiende la entiende Y el que no ni modo Esas que son raperos Hablan de coger y su interés manía Me parece que esas son de interés vacía Mi hermano este medio hablan inglés Pues ese maliga acá somos 32 en un ring Wester manía Si pero bailala con falsa Wester manía Mucha pelea falsa, una falsa A los pasa y no como el Barça Acá se hace menaza en feces de parta Wester manía Vos hablas de coger y con eso te pensás que sos jefe Que raro que vos seas abogado y yo soy el que se coge las leyes Wester manía Wester manía Saben que eso nadie lo subestima Pero eso le tiene que poner una pausa Todos escogen las leyes pero se quedan calladitos cuando entra en la causa Y así como se equivoca el morocho 16 por 3 no es 32 boludo Es 48 Es 48 pero este mocho no resulta interesante Pensás en el cajón con una vida por delante El serio negro eso te hace interesante De modo quiero como quiero Una religión cual diamante En el track Papi vos no entras No me importa lo de delante Si ya pasé por lo de atrás Hey yo Hermano así vamos y clavamos Y bailamos y cantamos Hey bienvenidos hermanos Rappiamos y nos vamos Lo de atrás mi hermano ya estuvo logrado Y capaz que ya pasó a pesar de que esté decepcionado Pero aunque des un paso en falso no te sientas fracasado Y tampoco vivas en un presente futuro atrasado Hey yo pero eso improvisado Futuro, presente, pasado te juro lo vivo en mi mente extasiado Y agradecido por lo que está a mi costado Por que no han costado la plata invertido ha costado Yo macho que eso Me venia a hablar de la causa Mejor que mejoren Si cuando me hicieron tocar el piano me sentia a Beethoven Si Que me quieren venia a rapear Tengo mucho nableche en mi mente Pero no se lo digo porque son indigentes Me hacían tocar el piano y he estado orgulloso de eso Tranquilo que vos tengas causa hace causa de que suba mis ingresos Y eso va a ser peso por peso Y eso va a ser mi progreso Me siento en vida en Filadelfia Yo confío en el proceso Yo pero suena la nueva Es diferente la escuela El pasado pisado Ahora somos criaturas nuevas hermano Dejame que lo juro con el legato En el hip hop que te he dejado Andas de otro lado el abogado primo Ya no es cosa seria Hermano te juro que no es cosa seria Distinta escuela, distintas materias Sí Así lo hacemos y clavamos cuando queríamos La luna no esta huyando a nosotros Porque no somos lobos Somos hibernianos No Estaba diciendo que sos abogado y es verdad Se ve que ese es tu recurso de mayor facilidad Si sos abogado y queres ayudar a algo en rap Bueno, hace que no des mas cupo a la municipalidad ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡A la vuelta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Bien! 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 ¡Ahora son 2! ¿2 Entradas? ¡Son 2! ¡2 Entradas! ¡2 Entradas! 2 Entradas ¡2 Entradas! Es la última réplica Última réplica ¡Así que depende de nosotros darle calor! ¡Bien! ¡Nos le caló! ¡Vamos, dale, dale! ¡Y ya hace una banda de calor! ¡Vamos, dale, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡En 3, 2, 1! A mí pasaba, pero quejarme no me apetece porque puedo ganarle siempre un par de veces. Eras abogado, resultados, intereses. Hay abogados buenos, pero con amigos jueces. Y vos con amigos transas que toman mucha merca y nunca llenaran la panza. La diferencia en sexo de confianza rapeando por la naturaleza, no rapeando por la fianza. ¡Gol, guacho, vos sos abogado! Pasame mi número después que te estoy contratando. Porque de tanta réplica siento que me están robando. ¡Gol, sigo rapeando! ¡Gol, sé lo que yo tengo! ¡Vos sabés la mierda que estás soltando! ¡Gol, pero eso que dijiste, chamuyo! ¡Dijiste, pasame mi número! ¡No te lo puedo pasar porque ese número ya es tuyo! ¿Entendés? Me río, la verdad es que me da orgullo porque no quiero meterme en esos chamuyos y chanchullos. Lo único que hace es retrucar las palabras que se equivocan haciéndote loco. Pero un acote no tiraste tampoco. Hermano, el mono me venga con los intereses rotos. Que cuando uno no te quiere no te abraza por atrás tampoco. ¿Cómo rapeamos entonces? ¿Cómo rapeamos entonces? ¿Cómo rapeamos entonces? Pensé que pasaba. El rap de entonces. Te lo hago así. Están perdidos, están apuntando a lo mío. No está escuchando el sonido. No estoy escuchando el sonido porque dijeron pasan dos y están tres. Se parece que tenemos bastante estilo, mucha fluidez. Porque no pueden ganarnos dos porque tienen estupidez. Cuando me vean mal en su cara les escupiré. El alma era fresca, igual que el metal. Porque no existe peor juicio del que te hablo de mental. Elemental. Este es el rap de Method Man. Al ghetto van. No tiene rap, hermano. ¿Qué hace acá? Era tres versus trea. Dos versus dos. Ahora tres versus dos. Alto Loro. Vos sos el que vas a la fiesta de quince invitados solo. ¡SOLO! Vamos, vamos, vamos. Dejános rapear a los pibes. Si dan una réplica, rapeá con él polo a polo. ¡Bien! La batalla era tres versus tres con dos entradas. Se equivocan ellos y después son los que vienen y dicen que los cagan. Al final, ¿cómo es la cosa? Tienes que cambiarla. Tres versus tres, dos entradas. No es lo mismo que dos versus tres. La cosa es muy rara, ¿no? ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos y perdón! ¡Purao! ¿Qué pasa? Fue raro, fue raro. ¡Purao! ¡A la vuelta de tres, dos, uno! ¡Pasa, Jameson! ¡Datos! ¡Y Misael! ¡Datos! 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 ¡Datos!